Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. No es por asustarte, pero según expertos, nos quedan 5 años. Hace tan solo unos momentos, la Organización Meteorológica Mundial, conocida como la OMM, lanzó una fuerte advertencia. Y es que según sus estudios e investigaciones, hay cerca de un 40% de probabilidad que en los próximos 5 años la temperatura global aumente 1.5 grados Celsius, esto por encima de los niveles preindustriales. 1.5 grados Celsius parece poco, pero si esto sucede, el mundo va a cambiar para siempre. Va a haber sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y sobre todo, tragedias y escasez de alimentos, como nunca antes. Es por eso que los científicos de la Organización Meteorológica Mundial han dicho lo siguiente y lo citan. El aumento de las temperaturas significa más hielo que se derrite, niveles del mar más altos, más olas de calor y otros eventos meteorológicos extremos. Mayores impactos en la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. ¿Pero qué representa realmente 1.5 grados? Bueno, para que te des cuenta de su importancia, hace años varios gobiernos firmaron el Acuerdo de París, donde todos ellos acordaron limitar sus actividades contaminantes para que el calentamiento global no llegara a ser más de 2 grados. Esto por encima de los niveles preindustriales. Y es que sí, está comprobado. Antes de que hubiera tantas fábricas e industria, los niveles de temperatura no eran tan altos. Pero después su meta fue mucho más allá, porque tal vez realmente 2 grados no era suficiente. Por eso lo bajaron a 1.5 grados, ya que 1.5 grados ya era alarmante. Sin embargo, el tiempo ha pasado, los países siguen contaminando, y parece que estamos llegando al punto de inflexión, es decir, al punto de no retorno. Y dentro de 5 años, o menos, la temperatura global podría superar esos 1.5 grados. Y ahí sí, ya no hay vuelta de hoja. Y es que sí, ya se conoció la información del 2020. Y ese año, fue uno de los 3 años más calurosos jamás registrados. Incluso se calcula que la temperatura media mundial estuvo 1.2 grados Celsius por encima de la línea de base preindustrial. Y si el 2020 fue caliente, el 2021 lo será mucho más. Es por eso que los expertos de la OMM han hecho un llamado urgente, que se detenga ya el cambio climático. Ellos mandaron la siguiente alarma. Nos estamos acercando de manera medible e inexorable al objetivo, al cual no queríamos llegar. El mundo necesita acelerar los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero, y lograr la neutralidad de carbono. Pero aunque esto parezcan buenos objetivos, suenan a algo casi imposible. Y es que realmente el mundo no es parejo. Hace poco te conté la gran mentira de la contaminación. Y es que es verdad que todos contaminamos. Todos. Absolutamente todos. Pero quien más contamina son los más ricos. Se calcula que el 1% de las personas más ricas del mundo contaminan más que el 50% más pobre. Sí, esto suena complicado, pero te lo explico de la siguiente manera. Imagínate que toda la humanidad que vive actualmente en la Tierra se redujera a solo 100 personas. ¿Y qué de esas 100 personas? Una sola. La que es más rica, contamina mucho más que los 50 más pobres. Y es que sí, los ricos contaminan y contaminan mucho. Esto por subir el consumismo, comprando ropa que no ocupan, desperdiciando comida, viajando en vuelos privados, manejando autos en vez de transporte público. Desechándolo todo, incluso cosas que no se han ocupado más de una vez. Y ni siquiera algunas veces se han ocupado. Cosas completamente nuevas. Sí. El 1% más rico es quien más contamine al planeta. Y ellos son los primeros que deberían hacer conciencia. Es así que tú ya lo sabes. No compres por comprar. No consumas por consumir. No deseches comida simplemente porque sí. Y tampoco valores a la gente que lo haga. Y si tú lo haces, ¿también estás dentro de ellos? Son los que están destruyendo al planeta. Además, también hay un problema con el petróleo. Se sabe que solo 100 empresas contaminan más del 80% que todas las demás. Sí, 100 empresas en el mundo. Y casi todas ellas son petroleras. Es así que el petróleo está destruyendo al planeta. Y las petroleras lo saben. Incluso los gobiernos, porque muchos, son dueños de estas petroleras. Pero parece que ellos tampoco les importan. Y tristemente, nos están llevando al precipicio. Pero los expertos ya lo han advertido. Solo faltan 5 años y tal vez lleguemos al punto de no retorno. Sí, estamos a punto de caer al precipicio. Y estamos haciéndolo todo para hacerlo. Ahora que tú ya conoces esta información, dime qué opinas. Yo solo te hago una pregunta. ¿Qué tanta comida desperdicias? ¿Cuánta ropa compras que no ocupas? ¿Cuántos zapatos o tenis tienes? ¿Cuántas cosas adquieres de un solo uso? ¿Prefieres viajar en transporte público o en tu vehículo? Solo te pido que hagas una reflexión. Y pienses, ¿a dónde nos lleva todo esto? Es duro, es cruel. Pero es lo que está ocurriendo. Ahora que ya conoces la información completa, déjame tu reflexión. Quiero saber qué piensas. ¿Ya estás bien informado? Suscríbete ya a este canal, Tu Cosmópolis. Tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.